Sí, ambos son cantantes, la jefa de coach es nueva acá, claro, son todos coach de canto, Flor es la jefa. ¿Usted canta, Flor? Perdón, arranco preguntándole a la coach si canta. Sí, Marcelo. Sí, sí canta. ¿Cuál es su estilo? ¿Canta en bares, así, o en algunos espectáculos de comedia musical? ¿Qué es? Yo canto con mi pianito. Ah, con su pianito. Sí. ¿Pero dónde va con el pianito? ¿Por dónde ando? ¿En su casa nada más? En mi casa, en bares. Ah, en bares. ¿Da clases? Doy clases de canto. Ah, perfecto. ¿Y usted como jefe de coach canta a Seba? Perdón, perdón, porque... Sí, claro, por supuesto, Marcelo. Ok, porque nunca... Siempre le pregunto a los coaches, a usted nunca lo escuché cantar yo. Cuando quiera. ¿Y que cante algo? Sí, sí. Estoy pensando cuando quiero y digo, puede ser ahora, por ahí, qué sé yo, pero con qué nos puede sorprender, con algo que nos sorprenda. Yo tengo casi su edad, Marcelo, tengo que cantar un bolero, algo de nuestra época, ¿puede ser? Yo soy mucho más joven que usted, no sé, usted, no estamos hablando de la edad. Además, me tira el bombo a mí de entrada. O sea, nos ponen un bolero, lo que usted quiera cantar, pero un bolero lo cantó Luis Miguel también, es un pendejo Luis Miguel. Puede ser. ¿Un bolero Luis Miguel, por ejemplo? Así, así como está. Así, acá pela. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, algo así, que ahí yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. ¡Amor! ¡No, no, la tira, la tira, la tira! ¡No, no! Sí, porque si ese es el jefe de coach y no canta bien, ¿qué le queda a los participantes? ¡Sí, señora, sí, señora!